Y con mucho cariño, saludamos a mi compa Celso Maldonado Vibar, que se encuentra en Oxnard, California. Y con mucho cariño, saludamos a mi compa Celso Maldonado Vibar, que se encuentra en Oxnard, California. Y con mucho cariño, saludamos a mi compa Celso Maldonado Vibar, que se encuentra en Oxnard Y con mucho cariño, saludamos a mi compa Celso Maldonado Vibar, que se encuentra en Oxnard, California. Y con mucho cariño, saludamos a mi compa Celso Maldonado Vibar, que se encuentra en Oxnard Y con mucho cariño, saludamos a mi compa Celso Maldonado Vibar, que se encuentra en Oxnard, California. Y con mucho cariño, saludamos a mi compa Celso Maldonado Vibar, que se encuentra en Oxnard, California. Y con mucho cariño, saludamos a mi compa Celso Maldonado Vibar, que se encuentra en Oxnard, California. Y con mucho cariño, saludamos a mi compa Celso Maldonado Vibar, que se encuentra en Oxnard, California. Y con mucho cariño, saludamos a mi compa Celso Maldonado Vibar, que se encuentra en Oxnard, California. Gracias por ver el video.